El colegio 26 de marzo se prepara para participar de nuevo en los Juegos Intercolegiados en la disciplina de baloncesto. Es el trabajo que hacemos todos los años pensando siempre en llegar a lo más alto del podio en el Campeonato Intercolegiado Superate 2019. Son un grupo de jóvenes que buscan revalidar el título. Esforzándose mucho y teniendo siempre disciplina de venir a entrenamientos. ¿Qué le dicen? Que tenemos que luchar y estar preparados. Fuerte el profesor nos ha enseñado a si ganemos o perdamos hay que luchar por él. El amor al deporte es para no entrar en malos pasos, para muchas cosas. El 26 de marzo se ha destacado tanto en masculino como en femenino. Cada día subiendo el nivel, cada día teniendo la oportunidad de llegar a Selección Santander con argumentos porque anteriormente siempre nos tenían como de segundos. Ahora ya nos miran, ya nos llaman de Bucaramanga para que mandemos a nuestros jugadores y para aprovisionarse en los equipos de allá con los jugadores que nosotros hemos formado aquí. Este fin de semana que pasó hubo una semifinal entre dos equipos de Bucaramanga y curiosamente uno de los dos, el 70% de la jugadora eran nuestras. En los Juegos Intercolegiados disciplina de baloncesto participa un buen número de equipos. Es la primera vez o es el primer año en muchos años que llevo en el baloncesto de ver que hay muchísimos equipos. Es agradable ver que se está masificando el baloncesto y que es una labor que llevamos de hace tiempo y esperamos, como le digo, estar en lo más alto del podio. Los Juegos Intercolegiados se desarrollarán en varias polideportivas de la ciudad.